Maestro Maestro, redentor del mundo ¿Cuál grande es tu misericordia? Tú eres la verdad, tú eres el camino Tú eres el maestro a quien se humilla Tú eres la verdad, tú eres el camino Tú eres el maestro a quien se humilla Tú eres la luz del mundo Y alumbras a los de las tinieblas Pero los malos no te obedecieron Te despreciaron por tus buenas obras Pero los malos no te obedecieron Te despreciaron por tus buenas obras Música Música Maestro, aquí te adoramos Alabando tu bendito nombre Esta es mi iglesia, este es tu cuerpo El que tú compraste con tu preciosa sangre Esta es tu iglesia, este es tu cuerpo El que tú compraste con tu preciosa sangre Música Ahora le canto de corazón a Jesucristo mi salvador La luz gloriosa de salvación que en mi vida resplandeció Música Ahora le canto de corazón a Jesucristo mi salvador La luz gloriosa de salvación que en mi vida resplandeció Música Ahora le canto de corazón a Jesucristo mi salvador La luz gloriosa de salvación que en mi vida resplandeció Ahora le canto de corazón a Jesucristo mi salvador La luz gloriosa de salvación que en mi vida resplandeció Música 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 Música